¡Ay! ¡Ay! ¡Era el día de visita anual de Linita! ¡Ay! ¿La tengo que ir a visitar? Es que si no soy mala... mala abuela. ¡Ay! Pero le tengo que llevar cosas que a Linita le gusten para que pueda dejarme entrar a su casa. Porque la última vez... ¡Ay! Es que le llevé un plato de comida que estaba... que estaba hace como tres meses. Y después de ese momento me dijo, abuela, no entras a mi casa con comida. Entonces le voy a llevar algo bueno. Le voy a llevar un chocolate y el algodón de azúcar que encima es violeta. ¡Así que a Linita le va a encantar! ¡Ay! Voy a ir a su casa lo antes posible. No vaya a ser que se me haga tarde y la mocosa esta no me quiera dejar entrar. ¡Ay! ¡Ay! Pero mi auto va más lento. ¡Ay! Creo que hasta mi abuelita maneja más rápido. ¡Ay! No, paren. ¡Eh! ¡Linita tiene una nueva casa! ¡Oh! ¿Tiene una mansión multimillonaria? ¡Eh! ¿Cambió de casa y no le dijo nada a su abuela? ¡Linita! ¡Linita llegó la abuela! ¡Ah! ¡Linita! ¡Linita el auto! ¡Ay! No puede ser encima. No puedo subir estas escaleras de porquería. ¡Linita! ¡Ay! ¿Linita? ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Linita mi auto! ¿Qué le pasó a tu auto? ¡Mirá! Está ahí. ¡Lo tiraste a mi... No puede ser. ¡Lo tiraste a mi playa! ¡Pero! ¡Linita! ¿Por qué no me avisabas que tenías tanta agua? Si no estacionaba mi auto en otro lugar es que mi auto todavía no es acuático, ¿viste? Bueno, ahora creo que sí, pero... Pero es que abuela, acá está el estacionamiento. ¡Ah! No sabía. Es que vos, mocosa, como no me dijiste que tenés casa nueva, ¿qué querés que haga? ¿Cómo que no te dije? Si te invité a venir a verla, me dijiste que no podías porque estaba viendo la novela. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue ese día! ¡Ah! Bueno, querida, bueno, perdóname. Bueno, Liñita, escúchame, como vos sabés que yo soy tan buena abuela, te traje algo para nada, para que veas mi llegada. Mirá, te traje un algodón de azúcar, que encima es violeta, mirá qué detallista que soy. Acá te lo doy. Oh, gracias, pero una pregunta, ¿cuándo lo compraste? Y un chocolate. Lo compré esta mañana, Liñita, quédate tranquila, que después de lo del otra vez no te traigo más comida vencida, ¿ok? Estás segura, ¿no? Sí, 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 súper segura. Este chocolate tiene una semana, pero está rico, lo acabo de probar, ¿eh? ¡Qué bien! Vení, vení. Te voy a mostrar mi nueva casa. ¡Ay! Bueno, dale, Liñita, me parece bien. A ver. ¡Oh, qué lujosa! ¡Ey, está linda, eh! ¡Liñita! Tengo mi propia pecera, ¿qué? ¡Me encanta! ¿Y dónde voy a dormir yo? ¿Esta es mi habitación? ¡Oh! ¡Oh, pare, no! Este es el baño. ¡Ay, es esta entonces! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Esta es mi habitación! ¡Esta es mi habitación! ¡Tremenda! Es una habitación deluxe. Sí, pero es mía. Oye, si querés, vení. Mirá, te muestro una cosa. A ver, ¿qué? Voy a venir acá arriba y tirarte por mi tobogán, pero una habitación en mi casa no te voy a dar. Pero... Después no te vas y rompes todo. No rompo todo, Liñita. A ver, que te haya roto una televisión, una nevera y ahora haya estrellado mi auto no significa que rompa todo, ¿ok? Vos que te quedaste con que te ibas a vivir con Melina. Ahora te vivís con Melina. ¡Ay, pero la mocosa esa me hace que le cocine! ¡Qué mal que hace! Eh, mirá, podés tirarte por el tobogán. A ver... ¡Yujú! ¡Ah! ¡Ay, Liñita, quedé cabeza arriba! Abuela, pero salí del agua. ¡Ah! ¡Ey! Está linda, eh. Me gusta, Liñita, me encanta. ¡Ay, qué linda casa! ¡Ah! Bueno, Liñita, tu casa me encanta. Te voy a venir a visitar tres veces por semana. ¿Qué? Vení. ¿No viste la nueva serie que salió? No, ¿qué serie? ¿Cómo que qué serie? ¿Qué serie? La de Melina. La de Melina. ¡Melinita tiene una serie, Melinita! No, Merlina, Merlina, como siempre, pero con una R en el medio. No, Liñita, ¿quién es la mocosa esa? ¿Cómo que no sabes quién es? ¿Quién es? No tengo idea. Abuela, es que tenés que verla. Tenés que verla. Ahora no la están sintonizando. Pero tenés que verla. Es muy buena. Ay, pero Liñita, ¿pero por qué tanto? Tenés que verla, tenés que verla. Pero para un poco, ¿tan buena es esa serie? Soy muy fan. Me encanta. Amo a Merlina. Soy fan de Merlina. Ay, bueno, Liñita, creo que ya me di cuenta que sos fan de Melinita. Le voy a decir Melinita. ¡Melinita, tu hermana es fanática tuya! No es Melina, es Merlina. ¡Ah! Repetí conmigo, Merlina. ¡Merlina! Ok, bueno, Liñita. Ay, muy bien. De hecho, tengo hasta un disfraz que querés que te muestre el disfraz de Melina. A ver, ¿tienes un disfraz? Ay, pero Liñita... Sí que sos muy fanática, ¿eh? Ay, esta mocosa que me está queriendo hacer ver una serie. Igual, yo la conozco esa serie. Yo la vi. Está muy buena, pero quiero ver qué tanto le gustó a Liñita. No le voy a decir nada que la conozco a la serie, pero... ¡Merlina, te amo! Ay, a ver, Liñita... ¡Mira, abuela! ¡Ay, Liñita, me encanta! Estás exactamente igual a la chica. ¿Y cómo sabes que estoy igual a la chica? ¿No que no la habías visto? Eh, porque... Porque acaban de pasar una propaganda en la tele. ¡En serio! ¡Y me la perdí! ¡No puede ser! Sí, sí, Liñita. Sí. Ah, qué lindo, qué lindo que te guste la serie. ¿Qué? ¿Qué? Estaba pensando en mudarme. ¿En serio? Pero sí, esta casa está fantástica. Hay una casa que se parece a la de la familia Adams. Estaba pensando en mudarme a esa. Pero, Liñita, esta casa está mucho más linda que la casa embrujada del pueblo. Pero la casa es merlina. Ah, eh... Bueno, está bien. Bueno, Liñita, ¿sabés qué? Me está llamando Raúl. Creo que me tengo que ir a casa. En un rato vuelvo, ¿sabés? Bueno. Esta chica está loca, eh. Está cada día más loquita. Ah, pero me dijo que le gustaba Merlina y que estaba loca por Merlina. Ah, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Me parece que voy a disfrazarme de Merlina y voy a fingir ser Merlina para darle un buen susto a Liñita. A ver si después le sigue gustando tanto a Merlina. A ver, me voy a ir a mi casa a cambiar y después me voy a disfrazar de Merlinita. De Merlinita, no de Melinita, no de Merlinita. Y vamos a ver, a ver si a Linita le sigue gustando Merlina después de todo esto. Vamos a cambiarnos. Vamos a ver, a ver. Gracias. Amo estos memes. ¡Hay un meme de Merlina! No puedo crecer lo que estoy viendo. No puedo creerlo. No, no, no. Tengo que estar loca. Tengo que estar loca. ¿Merlina esos memes? No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero, ¿por qué hablas así? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ok. Mis sueños están siendo realidad. A ver. No sé cómo sabes quién soy. Pero no importa. Estás en mi casa. Así que te voy a contar. Debo estar alucinando. Debo estar volviéndome loca. Sí, me estoy volviéndome loca. No puede ser real. No puede ser real. No puede estar acá. ¿Me viniste a buscar? ¿Para qué? No me estoy volviendo loca. ¿Y para qué viniste? ¡A una misión! Sí, sí, sí. ¿Qué misión? ¿Qué misión? Lo hago. No hay problema. Pero yo que sé dónde está. ¿Ok? Estoy ahí esperando. Pero está cerca. ¿Pero no se supone que vos tendrías que ayudarme? ¿Ok? ¿Aquí está? Tomá. Tomá. Y también los doritos. De nada. ¿Pero no me dijiste que tenía que buscar a Tyler? ¿Entonces qué? ¿Querés romper mi árbol de Navidad? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. 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 Voy a ir a mi casa Voy a ir a mi casa Voy a ir a mi casa Ayuda Me quieren matar No puede ser, me quieren matar Abuela, ¿dónde estás? No hay momento, abuela, me quieren matar ¿Qué? ¿En serio? No, no puede ser, sos vos ¿Sos vos? Esta sí que no te la voy a dejar pasar, abuela, ¿eh? No quiero un abrazo No quiero un abrazo No quiero un abrazo